hola a todos yo soy andrea silva y el día de hoy tengo para ustedes el patrón de un tripulante de among para este patrón voy a estar utilizando estambre categoría 2 o fino y un gancho número 4 o de 4 milímetros durante todo el vídeo a manera de subtítulos irán apareciendo las indicaciones pero si tú no quieres ver el vídeo completo o ya lo viste puedes encontrar abajo en la descripción el link para descargar el patrón primero voy a empezar tejiendo las piernas para esto voy a empezar con dos cadenas o un anillo mágico como tú lo prefieras con 6 medios puntos ah 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 y ah e ah 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 Para la siguiente vuelta voy a hacer un aumento y un medio punto y voy a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta Un aumento es tejer 2 medios puntos en uno solo ¡Suscríbete al canal! Al final de la vuelta debes quedar con 9 puntos De la vuelta 3 a la 7 vamos a hacer un medio punto en cada uno, es decir 9 medios puntos por vuelta Pero para que no estés contando todas las vueltas yo te recomiendo que utilices un pedazo de estambre de otro color De esta manera te servirá como marcador y no tendrás que ir contando 9 más 9 más 9 más 9 hasta terminar Simplemente vas acomodando el estambre cada que empieces una nueva vuelta, así como se muestra en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar las piernas Para terminar las piernas la última vuelta es de 3 aumentos y 6 medios puntos Por lo que cada pierna va a terminar de 12 puntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cerrar o hacer el nudo Yo hago una cadena, corto y jalo Tejemos dos piezas iguales como esta Y vamos a comenzar a unirlas para tejer el cuerpo Para esto vamos a seguir tejiendo de la pierna Así que solo a una le vas a cortar el estambre A la otra no, ni le hagas nudo Vamos a tejer tres medios puntos de la pierna en la que estamos Y después nos vamos a pasar a la segunda pierna Pero nos vamos a saltar los primeros tres Esto es para que coincidan las dos partes Donde hicimos los tres aumentos Y que estos queden hacia el centro Para unirlas simplemente hacemos un medio punto normal Y damos la vuelta completa Es decir, en total por esa pierna Vas a hacer doce medios puntos ¡Gracias! y para ya por fin terminar esta vuelta vas a terminar de hacer los 9 medios puntos que quedaron pendiente de la primera pierna o sea que en total vamos a haber hecho 24 medios puntos pero ya tendremos unidas las dos piernitas esa es la vuelta número 9 pero de la vuelta 10 a la 19 vamos a volver a hacer un medio punto por cada uno es decir van a ser 24 medios puntos por vuelta te recuerdo que utilices un pedazo de estambre para marcar cada vuelta vamos a volver a hacer un pedazo vamos a volver a hacer un pedazo de estarnos Gracias por ver el video. Una vez que ya terminamos todas las vueltas de medios puntos simples, vamos a comenzar la siguiente haciendo una disminución y dos medios puntos y repitiéndolo hasta terminar la vuelta. Para hacer una disminución, tenemos que tomar las hebras de enfrente de dos puntos, así como se muestra en el video, y de esas dos vamos a sacar un solo punto. Después de esta disminución, tejemos dos medios puntos. Y repetimos hasta terminar la vuelta. Puedes seguir marcando con el estambre para que se te facilite más. ¡Suscríbete al canal! Después de esta, haremos una vuelta de 18 medios puntos, es decir, un medio punto en cada uno. Rellenamos. Ahora haremos una disminución y un medio punto hasta terminar la vuelta, para terminar con 12 puntos. Y por último, hacemos seis disminuciones. Ya con esto terminamos el cuerpo. Y en este momento, antes de cerrar, si ves que le falta relleno, puedes agregarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ressire al canal! Y para cerrar hacemos un punto deslizado y una cadena para hacer el nudo Como puedes ver en la parte de arriba queda un pequeño hueco Para cerrarlo vamos a utilizar el estambre que nos queda después de hacer el nudo Y para esto nos vamos a ayudar con una aguja estambrera o con el mismo gancho Y vamos a ir pasando el estambre por un punto hacia otro Una vez que ya pasamos por todos los puntos jalamos para cerrar y escondemos la hebra Para esto yo meto el gancho por la pequeña abertura que quedó entre las dos piernas Y lo saco lo más cercano posible a donde quedó el estambre Lo jalo y trato de esconderlo dentro del tejido Si aún así te queda un poco de estambre por fuera puedes cortarlo Ahora para el backpack vamos a comenzar haciendo dos cadenas o un anillo mágico con cuatro medios puntos ¡Gracias! Después vamos a hacer cuatro aumentos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de este vamos a tejer un medio punto simple y vamos a repetir lo mismo por toda la vuelta, es decir, cuatro veces en total. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a tejer un medio punto, un aumento de tres medios puntos y dos medios puntos simples. Y de igual manera vamos a repetir esto cuatro veces en total hasta terminar la vuelta. Como puedes ver en este punto, el tejido ya es un cuadrado y queda del tamaño perfecto al muñeco. Así que ahora vamos a tejer un medio punto por cada uno, pero agarrando únicamente la hebra de atrás como se puede ver en el video. Es decir, en total vamos a tejer un medio punto por cada uno, es decir, en total vamos a tejer 24 medios puntos agarrados por la hebra de atrás. Gracias por ver el video. Y por último vamos a tejer un medio punto. Y por último vamos a tejer una vuelta de 24 medios puntos simples normales agarrando las dos hebras. De igual manera cerramos haciendo un punto deslizado y una cadena. Y por último vamos a tejer un medio punto. Vamos a comenzar tejiendo seis cadenas. Vamos a comenzar a tejer en la segunda cadena después del gancho. Y vamos a tejer en la segunda cadena. Y vamos a tejer cuatro medios puntos simples. Vamos a tejer un wennú. Y vamos a tejer una cadena. Y vamos a tejer alrededor de la cadena Así que ahora vamos a hacer un aumento de 3 medios puntos Después tejemos 3 medios puntos simples Y por último un aumento normal Es decir de solo 2 medios puntos en 1 Ahora para la siguiente vuelta tejemos un aumento normal 3 medios puntos Un aumento Y un medio punto normal Y repetimos otra vez el mismo procedimiento para terminar la vuelta ¡Suscríbete al canal! Y ya para terminar con la última parte Hacemos una vuelta de un medio punto en cada uno Es decir 16 medios puntos en total Cerramos haciendo un punto deslizado y una cadena Y ya que tenemos todas nuestras piezas listas Comenzamos a unirlas Para esto puedes utilizar una aguja estambrera o el mismo gancho Yo lo voy a hacer con el gancho O si lo prefieres puedes utilizar silicón caliente o algún tipo de pegamento Aunque yo te recomendaría que mejor utilices el mismo estambre o algún hilo Ya que de esta manera Ya que de esta manera queda un terminado más limpio Y se ve más lindo porque utilizas el mismo material ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!